Mañana martes se abre la agenda para quienes se vacunaron contra el coronavirus con Sinovac y quieran recibir una tercera dosis con Pfizer. El nuevo incremento en el precio de los combustibles que rige desde este domingo genera críticas en las gremiales del agro que reclaman por la competitividad. Plaza Colonia sigue siendo líder de la apertura tras la disputa de la fecha número 12. Nacional lo secunda en la tabla con tres puntos de diferencia. Sean ustedes muy bienvenidos a esta primera edición de la red informativa. Les proponemos iniciar el desarrollo de los temas más destacados a esta hora. Ustedes lo veían en nuestros principales titulares. Este martes se abre la agenda para recibir una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. En este caso se dará una dosis con Pfizer a quienes ya se inocularon con la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac. Quienes se agenden quedarán en una lista de espera y los cupos se irán asignando por antigüedad en relación a la primera dosis. Luego de que la semana pasada el Ministerio de Salud Pública anunciara que los vacunados con la vacuna del laboratorio chino Sinovac quedarían habilitados a recibir una dosis de refuerzo con Pfizer, este martes comienza otra etapa en el proceso. Es que a partir de este 3 de agosto se abre la agenda para que los interesados soliciten día y hora. Fuentes de Salud Pública explicaron a nuestro noticiero que el sistema irá entregando los cupos de acuerdo a la antigüedad de la vacunación original. Por lo tanto los trabajadores de la educación, los servicios esenciales como policías, bomberos serán los primeros grupos en recibir las dosis de Pfizer como refuerzo porque fueron ellos los primeros en vacunarse con CoronaVac en nuestro país. De todas formas todos los vacunados con CoronaVac pueden hacer la solicitud para agendarse y quedarán a la espera de la confirmación sobre el día y hora en que se procederá a la vacunación. Todavía no está establecida la fecha sobre cuándo comenzará la aplicación de la tercera dosis, informaron las fuentes consultadas. Nos vamos a ir al departamento de 33 donde se busca acercar la vacunación contra el coronavirus a la población de menor edad. Allí se lleva adelante una campaña denominada Boliche a Boliche. De acuerdo al monitor de vacunación del Ministerio de Salud Pública, 33 ocupa el último lugar en porcentaje de población vacunada con el 65,61%. Ante esta realidad, las autoridades locales decidieron ampliar la propuesta. Primero fue barrio, barrio, después puerta a puerta y ahora, según contó a Telemundo, el director de salud José Quintín es Boliche a Boliche. Nuestro departamento vacunó muy bien rápidamente al principio, pero si vemos los números de los actos vacunales contra los residentes vacunados en el departamento, advertimos que hemos tenido cierto turismo interno de vacunas porque hemos vacunado mucho, pero en porcentajes de residentes vacunados tenemos el peor score del país. Por lo tanto, cuando todos empezamos en el país pueblo a pueblo, seguimos nosotros barrio a barrio, después seguimos puerta por puerta. Y este sábado hicimos una experiencia nueva porque allí vi una población diferente y queríamos probar. Así que este sábado recorrimos los principales locales nocturnos de 33, también administrando dosis a quienes están de acuerdo y por supuesto con el consentimiento de los propietarios locales. Quintín explicó que están vacunando con Pfizer y en los próximos días realizarán un estudio para determinar con más rigor qué población resta por vacunar. Como en todo el país, la población que se ha vacunado a más son las personas mayores. Tenemos la población, por último, que son entre 12 y 17 años, que todavía hay algunos que están esperando su agenda para vacunar, de manera que no podemos decir que en esa población tengamos un rezago. Pero tenemos la impresión de que tenemos ahí una población intermedia, ni los adultos mayores ni los más jóvenes, donde seguramente esté el núcleo que en 33 hemos tenido más dificultades en vacunar. Es más, estamos encarando a partir de la semana que viene un estudio en el departamento para ver si podemos identificar cuál es la población que hace que nos distanciemos de los demás departamentos que nos falta vacunar. Según lo dispuesto por el Ministerio de Salud Pública, se están retomando por estas horas las cirugías quirúrgicas plenamente, recordemos que se realizaban solamente las de urgencia y las oncológicas. En junio, el Ministerio de Salud Pública decidió que a partir del 1 de agosto se retomara la actividad quirúrgica plenamente, más allá de las cirugías oncológicas y de urgencia que nunca fueron suspendidas. Como paso previo, cada institución, público y privada, tuvo que presentar ante la cartera de salud una nómina con la lista de pacientes que aguardan para ser operados de acuerdo a la especialidad. Esa lista tiene que ser actualizada mensualmente para que Salud Pública pueda monitorear la regularización de las operaciones. El propio Ministro de Salud Pública dijo que el objetivo es que de aquí a fin de año las instituciones puedan ponerse al día con las cirugías que fueron postergadas por las medidas adoptadas debido a la pandemia. Las sociedades anestésico-quirúrgicas estiman que se superaron las 50.000 cirugías atrasadas a nivel país. Repasamos los principales datos de coronavirus emitidos por el Sistema Nacional de Emergencias. En estas últimas horas se registraron dos fallecimientos con diagnóstico de la enfermedad y se detectaron 63 casos nuevos de COVID. Hay 53 pacientes que permanecen internados en CTI con diagnóstico de la enfermedad. 3.119 análisis se procesaron el día de ayer y se detectaron 63 casos nuevos, 46 aquí en Montevideo, 5 en Canelones, 5 en Paisandú, 4 en Maldonado, 1 en Rivera, 1 en Soriano y 1 en Tacuarembó. Fíjense ustedes, solamente en 7 departamentos hubo casos positivos nuevos, insisto, en el día de ayer. Hay 1.967 personas cursando la enfermedad y 53 internadas en cuidados intensivos, lo cual también, obviamente, es un número muy alentador con relación a lo que teníamos hace un par de meses ni que hablar. Como les decíamos, se registraron dos fallecimientos en el día de ayer, un caso que es el que más llama la atención en Canelones, una mujer de 18 años asociada a la enfermedad, perdió la vida y aquí en Montevideo un hombre de 71 años. Lo que tiene que ver con el índice Harvard, obviamente, las informaciones son alentadoras, los datos muestran una consolidación a la baja, estamos a nivel país en 5,01, es decir, 5,01 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Después hay 16 departamentos en índice amarillo y 3 que están en índice verde, La Valleja, con solamente 4 personas cursando la enfermedad, Flores, que tiene una sola persona cursando la enfermedad y Soriano, que también está en nivel verde, con 12 casos activos. Recordemos que pese a la baja de los casos de coronavirus en nuestro país, las medidas sanitarias deben mantenerse. En ese sentido, también el distanciamiento físico. La policía debió intervenir este fin de semana en una aglomeración que tuvo lugar en la zona de Villa Viarritz, en Montevideo. Tras recibir llamadas de vecinos por ruidos molestos, efectivos policiales acudieron a la plaza donde constataron una concentración de jóvenes escuchando música a todo volumen. Cuando se acercaron a dialogar, algunos de los presentes comenzaron a arrojar botellas y hielo en dirección a los funcionarios. Ante esto, se lanzaron bombas de estruendo para proteger a los efectivos. Finalmente, la concentración se dispersó parcialmente en forma pacífica y no se realizaron detenciones, tampoco se registraron personas lesionadas. La situación, que viene siendo denunciada por los vecinos desde hace varias semanas, se volvió a repetir en la madrugada del domingo. Por otro lado, en Salto se registraron disturbios en la costanera norte. Unas 100 personas estaban arrojando piedras y al notar la presencia policial, comenzaron a dispersarse. Finalmente, cuatro personas fueron detenidas y finalmente puestas en libertad. Por otro lado, el sábado, la policía de Canelones intervino a una fiesta clandestina en la que había cerca de 700 jóvenes. Nos vamos a otros temas, concretamente, información que llega desde el departamento de Rocha, donde un hombre mató a su hermano tras una discusión. El ahora fallecido había matado también a su hermano mayor hace más de 20 años. En horas de la noche, tres hombres se encontraban tomando mate en una vivienda de la ciudad de Rocha. Una de las personas se retiró y quedaron los dos hermanos en la casa. El hijo, de la hora fallecido, se encontraba en un dormitorio y cuando escuchó un balazo, salió para ver qué había sucedido. Allí, su tío le dijo que había matado a su padre. El hombre asesinado fue identificado como Gustavo de los Santos, el que tenía 54 años. El asesinato fue en la casa del hombre fallecido, en las calles Manuel Oribe y Pablo Sufriategui. Cuando llegó la policía al lugar, el autor del crimen se encontraba con el revólver, el que manifestó que había matado al hermano, con un balazo en la nuca y que el homicidio fue como consecuencia de que su hermano lo había amenazado. Los hermanos de 54 años y 40 años se encontraban tomando mate en el living de la casa. Es la segunda vez que ocurre un asesinato entre estos hermanos. El ahora fallecido, como consecuencia de una discusión, mató a su hermano hace unos 20 años. Nos vamos a otras informaciones. El nuevo incremento en el precio de los combustibles que rige desde ayer genera críticas en las gremiales del agro que reclaman por la pérdida de competitividad. La Federación Rural, la Asociación Nacional de Productores de Leche y la Asociación de Cultivadores de Arroz fueron las gremiales que firmaron el comunicado con críticas por el incremento de los combustibles que rige desde el sábado. Queda de manifiesto que la nueva metodología de cálculo del precio de los combustibles no asegura a los sectores productivos un precio competitivo y no refleja condiciones de competencia manteniendo el monopolio, dijeron los rurales. La misma sigue dándole al Poder Ejecutivo posibilidades de fijación de precios arbitrarios con fines de recaudación, manifiestan. No se vislumbra, aseguran los productores, el plan de trabajo para llegar en este periodo de gobierno al planteo original y promesa de campaña. Las reformas estructurales para volver al Uruguay competitivo no llegan, el tiempo pasa, la frustración crece, advirtieron los rurales. Por eso exhortamos al gobierno a encauzar la solución definitiva de forma urgente a estos compromisos asumidos para la búsqueda de competitividad, termina diciendo el comunicado. Tiempo de abrir el capítulo internacional. Nos vamos al continente europeo donde varios países están viviendo los peores incendios forestales registrados en décadas. Decenas de municipios fueron evacuados en el turístico sur de Turquía luego que cinco incendios causaron ocho fallecidos, mientras que en otros países como Grecia, Italia y España también combaten las llamas. Turquía vive uno de sus peores incendios en al menos una década, con casi 95.000 hectáreas quemadas este año. Las temperaturas superan los 40 grados en la región, tras registrar niveles récord en el último mes. En tanto, Grecia sigue combatiendo un incendio declarado en Patras al oeste. Cinco municipios fueron desalojados y varias personas hospitalizadas con quemaduras y problemas respiratorios. Italia y España también enfrentan incendios en una temporada que está siendo significativamente más destructiva que en años anteriores. Numerosos expertos vinculan este fenómeno al cambio climático, que incrementa la frecuencia y la intensidad de estos incendios forestales. Tiempo de hacer una primera pausa en la información. Regresamos enseguida con lo más destacado del deporte y también las noticias agropecuarias. En Conapro le cumplimos 85 años. 85 años de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche y de Productores de Buenos Días, de tradiciones y recuerdos inolvidables. Y lo mejor es lo que vos haces con lo que producimos. Son 85 años produciendo calidad, innovación y orgullo uruguayo para el mundo. Conapro, creciendo juntos. Pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda. Las últimas tendencias, el mejor confort, los mejores precios, acompañado de la mejor atención. Porque somos parte de cada huella en tu historia. Venís, elegís y seguimos juntos. Zapatería Macri, desde 1894. Un lugar para toda la familia. Gracias al trabajo de nuestros vacunadores, en Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población. Por eso hoy, Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo. 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación. Y 6 de cada 10 ya tienen las dos dosis. Gracias a este logro, comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves. Pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder. Necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura. Si no lo hacen, el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos. Agendate ahora mismo y ponele el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna. ¡Vamos Uruguay a vacunarse! ¡Vamos Uruguay a vacunarse! Y un 15% con Santander en toda la categoría bebés y niños. Además, tenés un 10% en Pampers, Baby Sec, Haggis y Storky. Y un 3x2 en Johnson's Baby. Suena bien, ¿no? Compartimos con ustedes novedades del campeonato apertura del fútbol uruguayo. Plaza Colonia está liderando la tabla de posiciones con 29 puntos. Nacional está segundo con 26 y cuentan con posibilidades Liverpool con 23 y Peñarol y River Plate que comparten 21 puntos en la tabla de posiciones. La fecha número 12 dejó algunas novedades, entre ellas la victoria de Peñarol que le ganó 2 a 0 a River Plate. También ganó Nacional 2 a 0 a Deportivo Maldonado. Aquí estamos viendo el triunfo de Nacional ante Deportivo Maldonado. Deportivo le jugó muy bien cerrado atrás todo el primer tiempo hasta que llegó Vergesio y abrió la cuenta. Golpe de cabeza en primer palo y era 1 a 0. Y en el segundo, cuando obviamente Deportivo se fue adelante, dejó algún espacio en esta gran contra que empieza. Leandro Fernández que se apoya en Cándido y después una definición fantástica del argentino para el 2 a 0. Partido que se liquidó en minuto 70 con este golazo. Leandro Fernández para un Nacional que repitió el equipo del partido anterior ante Villa Española. Volvió a ganar con los mismos 11. Uno de esos resultados fue el triunfo de Peñarol. Una victoria muy sencilla frente a River que no mostró su mejor cara. Había deslucido el equipo de Chavo Díaz y que aprovechó Peñarol para por momentos florearse en primer tiempo. Una diferencia muy, muy grande. Aquí la corrida de Canovio, el toque atrás. Y Agustín Álvarez Martínez que marcaba el 1 a 0. Torres, Canovio, Agustín Álvarez Martínez y Zeppelini la verdad tuvieron un muy buen primer tiempo. Aquí llega el segundo. Que después de la asistencia esa de Álvarez Martínez tenía que terminar en gol para hacerlo mucho mejor todavía. Y lo aprovechó Torres para el segundo. El 2 a 0 que en el primer tiempo observaba una goleada de Peñarol. Pero sacó el pie del acelerador. En el complemento no hubo goles. Y como decíamos el líder, Plaza Colonia, también ganó, por ahí más complicado, aunque dominó a Fénix en el Capurro. Fue más el equipo de Espinel que el de Payas. Pero le faltaba el gol. Un gol que iba a llegar en los primeros minutos del segundo tiempo. Y en una muy buena definición de Diego de Oliveira. Uno de esos brasileños que tanto le están dando al conjunto de Plaza Colonia. Una muy buena definición. Porque parecía que iba a ser el de zurda y termina siendo de derecha. Apuró el remate de derecha de Diego de Oliveira. Para vencer al arquero y marcar el único gol del partido. El dominio. Y parece que va a ir para pegarle de zurda. Más goles. Más de lo ocurrido esta fecha. El número 12. Vamos a meternos en lo que ocurría el viernes con el triunfo de Cerro Largo. Frente a Rentistas por 3 a 1. Leando Torbín de penal a los 28. O Torbín a los 50. Marcaba el 2 a 0 para Cerro Largo. Y fue muy superior a Rentistas. Cuando en el complejo Rentistas. Iba a llegar el descuento de Andrés Rodales. Buen gol para el 1 a 2. Pero no pudo meterse en partido. Sufrió la pulsión de Barrio Rodríguez. Rentistas. Y lo aprovechó Cerro Largo para definir el juego. Fue un muy buen gol de Santiago Paiva en el minuto 83. Ganó Boston River. 2 a 0 frente a Sudamérica. El primero Facundo Lavandeira. Minuto 55. Y a los 71 Bruno Borja. Para el 2 a 0. Con el que ganó Boston River a Sudamérica. En el parque Viera Wanderers recibía Progreso. Y le ganó 2 a 0. Recuperación, velocidad y definición de Renzo López. Buen gol del Bohemio. Para abrir la cuenta. Y en el complemento a los 70. Rodrigo Rivero. Cerraba cuentas 2 a 0. Lindo gol pinado contra el palo. Para el triunfo de los dirigidos por Daniel Carreño. Ayer al mediodía en el Francini. Liverpool. Le ganó cómodamente a Montenegro City Torque. Sebastián Fernández de cabeza el 1 a 0. Contra el palo. No llegó Borusiaga. Gastón Martirena. El 2 a 0. Para el equipo de Liverpool. Tomás Chacón. A los 82. El 3 a 0. Con el que ganó entonces el equipo de Liverpool. Frente a Montevideo City Torque. Dólar 42.50 a la compra. 44.90 a la venta. El euro 49.17. 54.76. Real 7.51. 9.51. Peso argentino 005.055. Unidad indexada 4.99.84. Unidad reajustable 1.337.06. Es una presentación de suplementos minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. ¿Qué tal compañeros de Red Informativa? Vamos a actualizar si les parece la información en torno al mercado lanero. ¿Qué viene pasando en el contexto internacional? Bueno, como ustedes saben, Australia, que es sin duda uno de los principales indicadores en el contexto internacional, está en receso. Y lo va a estar hasta prácticamente el próximo 10 de agosto, cuando retomen allí las actividades. Y bueno, ahí está la expectativa de ver cómo retoma Australia la operativa en torno al mercado lanero. Aquí, a nivel de nuestro país, está prácticamente sin cambios una operativa del mercado lanero local muy inactiva. Y en ese sentido, la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana de nuestro país emitió en esta última semana tan solo un valor de referencia. Si les parece, actualizamos la información con José Luis Trifoglio, operador de la firma San Brano y Comparía, además ex presidente de la Unión de Consignatarios Laneros de nuestro país. Según Australian Wheel Exchange, los próximos remates se realizarán durante los días 10 a 12 de agosto en las tres regiones. Y ya inscriptos un total de 55.600 fardos por parte de los productores australianos para esa semana, aunque esa cifra puede continuar teniendo variaciones hasta el día previo al primer remate. Más allá de que hay mucha expectativa sobre la reapertura de las subastas, ese volumen tan significativo que se pondrá a consideración de los compradores, a priori, es considerado un poco desmedido. Y los consignatarios australianos le están solicitando a los productores que traten de distribuir sus lotes en las semanas siguientes para no sobreofertar el mercado en un momento en donde hay cierto optimismo, pero también incertidumbre y cautela. Respecto a nuestro mercado local, la operativa es muy reducida y los precios publicados esta semana por la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay indican que se realizó un negocio acondicionado grifa verde con certificación orgánica de 21 a 21.9 micras a 6 dólares con 90 al vellón y un dólar los subproductos. Compañeros de Red Informativa, por el momento en temas agropecuarios es todo. Hasta luego. Fue una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. Pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda. Las últimas tendencias, el mejor confort, los mejores precios, acompañado de la mejor atención. Porque somos parte de cada huella en tu historia. Venís, elegís y seguimos juntos. Zapatería Macri, desde 1894. Un lugar para toda la familia. Hay que poner el hombro que nos tenemos que vacunar todos. Vengan que no duele nada. Hoy me di la segunda, anímate. Al coronavirus le ganamos entre todos. Agendate ahora mismo y ponele el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna. Ponele el brazo a la pandemia. Querido público, como cada martes, suena la banda del momento. ¡Los descuentos! Los martes en PharmaShop tocan los descuentos para los más chiquitos. Si sos socio de PharmaCard, tenés un 25% de descuento con PharmaCard Santander. Y un 15% con Santander en toda la categoría bebés y niños. Además, tenés un 10% en Pampers, Baby Sec, Huggies y Storky. Y un 3x2 en Johnson's Baby. Suena bien, ¿no? Perdidos. Así parece que vemos a los adolescentes. ¿Pero no seremos nosotros los que nos estamos perdiendo de algo? Pensamos que están en la suya, pero no vemos que hacen suyas las causas que les importan. Que no piensan en el futuro cuando están ocupados en construir un futuro diferente. Decimos que son la ley del mínimo esfuerzo. Y nos perdemos que dejan todo por lo que les apasiona. O pensamos, tienen valores diferentes, pero son los que más valoran las diferencias. La adolescencia es una etapa de desafíos y búsquedas que necesita de la mirada sin prejuicios de los adultos. No están perdidos. Busquemos la forma de encontrarnos. Compartimos con ustedes más información en este caso política con un hecho que ha desatado la polémica. Según una investigación periodística, el senador del Frente Amplio, Oscar Andrade, construyó su casa sin pagar tributos ni a la Intendencia ni al BPS. Fuerte polémica generó el programa Santo y Seña con su informe sobre las deudas que acumuló el senador del Partido Comunista, Oscar Andrade, durante la construcción de su casa en el balneario San Luis. La información provoca indignación en dirigentes y militantes del Frente Amplio que en redes sociales se enfrentaron a quienes reprochan la actitud de un senador de la República ante sus obligaciones tributarias. Al no registrar la construcción en el Banco de Previsión Social, Andrade tampoco lo hizo en la Intendencia de Canelones y ahora se expone a fuertes multas. Además, deberá demostrar ante el BPS que no evadió aportes patronales de obreros de la construcción que pudieran haber trabajado en su casa. Entrevistado por Santo y Seña, el senador Andrade argumentó que se hizo la casa como pudo y que no registró la obra en BPS porque no tenía dinero para registrar un plano de la casa, aunque no lo hubiera necesitado. Álegó que regularizará la situación en BPS cuando termine los trámites de divorcio. Lo mismo aseguró respecto a la regularización de la deuda con la Intendencia de Canelones. Fuentes del BPS afirmaron que el organismo actuará de oficio. Por su parte, el Intendente de Canelones, Yaman Duorzi, dijo a Santo y Seña que espera que Andrade se presente a regularizar la situación en la Comuna Canaria. En caso contrario, la Intendencia se pondrá en contacto con él. Este lunes el tiempo se presenta frío con cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima prevista para hoy es de 12 grados. Mañana, martes, también estará frío con cielo claro. La temperatura mínima prevista para mañana es de 4 grados y la máxima anunciada es de 15. El pronóstico extendido para todo el país. En la zona oeste estará frío con cielo claro y parcialmente nublado. En la zona norte también estará frío con cielo parcialmente nublado. En la zona este estará frío con cielo algo nuboso. Y en la zona sur también estará frío con cielo claro y algo nublado. Hasta aquí el desarrollo de las principales noticias de esta hora. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.